Cosas de familia no las tienes que escuchar Loca, poco, loca, po y yo soy la mamá La secreta es solo con quien puedas confiar Más te vale, no rompes la muertad Hay niveles para todo en esta vía Con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Pásame la cara, Gaspar Noé Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como pica Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Te eches con azúcar Ella tiene mentira, brazúcar Esa mami, es su de ti She got hips, I got a grip for A lot of hips, don't need to have more I know it's sweet, I like that Straight up! I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here No, you're the queen of giving ideas No, my new friends don't bring the hype here No, you got problems but it's not fit Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien pueda confiar Más te vale no rompes la muertad Ni un amigo nuevo, ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo, ni una arilla Thank you